Bueno, pues aquí estamos, al lado de mi casa, y hoy va a ser un vídeo así especial. Resulta que desde hace dos años, así, hace tiempo que no madrugo, ¿vale? Trabajo de repartidor en la pizzería, y yo con mucho me levantaba a las once, y ahora en la cuarentena, pues dormía tarde y me levantaba a las once también. Es raro, pero es verdad. Íbamos a reaccionar al amanecer, que está amaneciendo, son las siete y catorce, y supuestamente en Málaga amanecía, no sé si aquí más tarde o más pronto, pero en Málaga amanecí a las siete y diecisiete. Voy en pantalón corto, y nada, vamos a hacer un viaje así, claro, también vamos a pasear, que hace tiempo que no paseaba, por la mañana, por acá. Hoy es viernes ocho de mayo, estamos en cuarentena, por así decirlo, estamos en confinamiento, pero se puede salir, en España, desde las siete, no, de las siete no, de las seis de la mañana, hasta las diez de la mañana, y de las ocho de la tarde hasta las diez de la noche. Es que hace mucho frío si hablo así, es que es terrible. En fin, espero que os guste. Chao. Muy buenos días, doctor. Hola, muy buenos días a todos. Hoy no he comido almendras por si acaso. Mira, este es mi pueblo. No sé si me ha escuchado, pero cosas importantes. Esta es la barriada del puente, por si lo ven ponchito o algo. Estamos en Málaga, en España, en Europa, en el mundo, en la tierra, en el sistema solar. Si veis que está temblando, estoy temblando, es porque tengo frío. Bueno, este es el castillo de Alora, un castillo que se construyó hace mucho tiempo, construy yo por árabes, y nada, interesante. Otro día, a ver si puedo ir, es Monte Hacho, que nunca he ido, la verdad, nunca he subido en lo alto, porque ahí arriba se puede subir. Eso es la estación. Un saludo para mis bros. Oh, qué ritmo, me cago en Dios. Y ahí se puede ver el amanecer, aquí, allí, es que estoy, mira, en nuestro pueblo, conocido por las cuestas que hay, es un exagerado, o sea, tú cuando vienes en tren, bajas donde estás, por detrás de estos árboles, por así decirlo, tú subes por aquí, subes por aquí, y yo soy, es una locura, eh, no es para tanto, pero si es la primera vez que viene, vas a sufrir, te lo aseguro. Y este vídeo es para mí, obviamente, porque, o por si algún día, si tengo un nieto o algún hijo, lo que sea, que pueda ver este vídeo y que vea historia, porque esto es historia, porque lo que estamos viendo hoy es historia. Sí, eh, os voy a hablar mientras amanece, eh, ¿qué ha pasado? Es que ha habido una pandemia, eh, todo se originó en China, la verdad que no sé si es verdad, me pondré aquí algo por si me equivoco. Eh, Dios, qué puto frío. Todo se originó en China, por un virus, mucha gente dice que la ha fabricado China, mucha gente gente dice que la ha fabricado Trump, Trump es un presidente de Estados Unidos, no sé si estará vivo o muerto. Se originó en China, no sé si por los murciélagos, no lo sé, son muchas cosas en Internet, en Internet hay muchas cosas, ¿vale? Hay cosas ciertas y hay cosas que no son ciertas. Seriamente, porque hay muchas informaciones que no sabe si creer o no. Pero bueno, pues se originó en China. Eh, no estoy contando esto para que se informe ahora mismo la gente. Llevamos ya dos meses de confinamiento, pero es para la gente del futuro, para que lo recuerde. Pero eso fue en diciembre, más o menos, diciembre, noviembre. Y en enero, en febrero, se descubrió que en Europa, en España, nosotros siempre estábamos con la coña, eh, Corona, porque el Corona es también una cerveza. Que por cierto, el fanfurio siempre sale mal. Un virus así, tal y cual. Nosotros nos cachandeamos diciendo, ah, tiene el Corona, tiene el Corona. Pero, cuando Japón, Japón, joder. Cuando en China había, no me acuerdo, había un número X de casos. Nosotros decíamos, como todo el mundo, ¿no? Esto aquí no va a llegar, esto no pasa nada, eso es un virus. Eso se cuida con paracetamol. No. Eh, llevamos aquí más de 200.000 personas en España. Llevamos aquí más de 200.000 personas. Eh, hay 25.000 muertos. Ahora mismo la tendencia es baja. Llevamos unos, una media de 200, 300 muertos. Incluso 150, 200 muertos diarios. Que ahora mismo en España nos hemos acostumbrado a decir cifras, pero son muertos diarios. Que es una locura. El pico llegó, bueno, porque esto tiene toda una explicación. El pico llegó en marzo, más o menos. Que el tope de personas muertas fueron 900 personas. Una puta locura. En un día, eh. En un día. Y nada. Eh, cosa a recordar. Eh, en este confinamiento ha habido gente que ha quedado. En este confinamiento ha habido gente que ha salido, porque ahora se puede salir, porque antes no se puede salir. Y en este confinamiento ha habido gente gilipollas. Pero bueno, como marinayos. Tú te das cuenta en verdad, en el agua, de hecho aquí tengo una botella de agua de Bonafont. En el agua nunca pone que es un suero hidratante o que es algo que se utiliza para la re... o sea, para la hidratación. De hecho el agua deshidrata más de lo que hidrata. Ah, shit. Aquí vamos de nuevo. Eh, y usted dirá, ¿ha llegado a más países? Claro que he llegado a más países. Más, más cosas. Por ejemplo, he llegado a Italia. Italia fue antes que España, por así decirlo. Italia, estamos ahí, 26.000 muertos, 30.000 muertos y Reino Unido por 30.000. Y ya Estados Unidos es una locura. Los demás países están, entre comillas, normal. Pero los top 5 peores países son Estados Unidos. Son España, Italia, Reino Unido. Y otro no se lo cual es. No se si Alemania o Francia, Francia. Francia también está muy mal. Eh, una puta locura. En Estados Unidos empezó a llegar dos o tres semanas más tarde que en España. Y llevan más de un millón de infectados a día 9 de mayo. Madre mía, está amaneciendo, pero por aquí no se ve. Eh, y llevan más de un millón de infectados y 75.000 muertos. Es una puta locura. Eh, diréis, hostia, no mata mucho, pero... Pero mata. Mata. Y ya está, ese es un resumen. Eh, no sé. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues este año estamos en 2020. Enero, os voy a explicar un poquito cómo fue el año, ¿vale? En enero empezó de puta madre. Empezamos con la posible tercera guerra mundial por Irán, por Estados Unidos Nacional, puta locura. A ver, que no fue una tercera guerra, que se intuía, se creía que iba a haber una tercera guerra mundial, ya está. Que no había nada, quedo yo. Y ya en febrero o marzo llegó aquí el coronavirus en España, en Europa, por así decirlo. Y ya está, aquí estamos. A mayo, más de dos meses encerrados. Y ya está. Y ya está. Esto, la verdad, es una experiencia para aprender, para valorar algunas cosas, para reflexionar. Y me he reflexionado, que yo qué sé, que cómo la tierra no es plana. Madre mía. Más cosas, más cosas del domingo, más cosas de ahora. Es gente que le gusta la pizza con piña, ¿vale? No sé si lo explica, pero lo voy a explicar aquí. Aquí en España comien a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Ha habido, ha habido un pacto, ha habido dos que nos homosegóres. Un pacto no, tío. No sé no cómo se llama ahora. Dios, qué guapo. Un pacto, ¿no? En verdad. Se han unido dos partidos. El gobierno del PSOE y de Unidas Podemos. Pues resulta que Pedro Sánchez declaró el estado de alarma después del 8 de marzo. Que yo no culpo por que quiera hacer la manifestación. Porque semana pasada, a la semana del 8 de marzo, también hubo partidos. Por ejemplo, fueron 3.500 del Atlético de Madrid, aficionados del Atlético de Madrid. Al estadio de Liverpool. Y en España había menos de 5.000 casos. No me acuerdo cómo, pero había menos de 5.000 casos. Cuando fueron los aficionados del Atlético de Madrid, hubo posibles contagios. Y echaron la culpa a los del Atlético de Madrid. No se sabe por qué. Pero los días después hubo contagios en Liverpool. ¿Y qué era el estado de alarma? Os preguntaréis. Pues quedarnos en vuestras putas casas. Qué plano es. Quedarnos en nuestras putas casas. Salir cuando sea necesario. No ir a por dos pizzas. No quedar con amigos. No quedar con familiares. No quedar con abuelos. No salir a la calle. Por supuesto que hay gente que ha salido a la calle. Y cada día había una rueda de prensa aquí en España. Y lo daba el doctor Simón. Y ese doctor va a mí sin puto agua. Porque ha habido joyas como esta. ¿Cómo se explica que habiendo duplicado el número de pruebas y siendo más estrictos ahora con el recuento de fallecidos, las cifras estén disminuyendo a un ritmo tan alto? Llevamos 5 semanas aislados. El primer día, pues... Hostia, me quedé flipando. Porque como este tío puede tener esta voz, esta cara... Y la verdad que yo que sé que... Que yo valoro las cosas. No soy un... No hay que ser un... Decir a este tío... Tiene muchas cosas. Tiene muchos títulos. Está... Tuvo coronavirus también. O sea... Se está jugando el pellejo por darnos... Que peraceros no es gilipolle. Pero hazlo tú. Hazlo tú. Ponte... Estudia todo lo que ha estudiado él. Y llega a su puesto. Hazlo tú. Y ya está. Ha amanecido, pero ha amanecido por allí. Por Bellavista. Qué pena. Y nada. Vamos al pasear. Mi... V casing. Le m muro. T 금 de limpieza. Y lo que va a añadir una cosa... Mira. V Bueno, pues aquí estamos, hemos andado un kilómetro o así, no hemos andado mucho, y la verdad que muy bien, hace frío por existirlo, pero tú empiezas a andar o correr, pues estoy andando, solo estoy andando, a un ritmo medio, y te entra calor y estás de puta madre. Os lo recomiendo, por si no vais a salir, pues que salgáis. Aunque no, nadie me va a hacer caso, pero bueno, ahí estoy yo, con mis ilusiones, con mis... ahí está, el castillo, el túnel. Y nada, si queréis vamos a subir a un sitio mítico aquí en la Barriada, ahí arriba, otros diréis, ¿qué has hecho Joaquín? ¿has hecho algo útil? ¿has salvado a la humanidad? ¿ha hecho vídeos? ¿no? He hecho cosas que quería hacer hace mucho tiempo. He estado ordenando mi casa. He estado limpiando, he estado haciendo cosas súper útiles. Me he pasado el Assassin's Creed 2. He jugado GTA. Juegos no mucho, pero series y pelis he visto. Suena era atópico, pero no me he visto la sacantera de Fanfury, me la he visto. Y obviamente cuando ve una peli, las entiendes todas. Las entiendes todas. Y yo, por ejemplo, fui a ver la 7 hace tiempo, cuando salió. Y alguna referencia no entendía. Y ahora lo entiendo todo. Documentales. He visto series, he visto élite. Tres temporadas, tres temporadas. Eso es complicado, ¿eh? Para mí es complicado porque una serie me tiró. Soy súper lento. Porque antes trabajaba, pero ahora que tengo tiempo libre, una semana, tres temporadas. Cada capítulo una hora. 24 capítulos de una hora. En un día se puede ver, pero yo veía cinco capítulos al día o menos. La verdad que es una locura. No sé qué iba a decir, pero he visto muchas pelis, muchas series, mucho contenido. Mucho contenido, plan vídeo y foto. Lo veo. Si queréis escuchar algún podcast, podéis recomendar. Que estoy escuchando mucho. Que antes lo escuchaba y lo dejé de escuchar. Y ahora lo escucho. Es el Yo Internet. Os lo recomiendo. Si os gusta Internet, si os gustan los memes, os gusta Internet, es mejor... Bueno, es que tampoco os escucha mucho podcast, pero sí puedo recomendar. También he visto la película de los hoyos. Película. Leo, hijo de puta. Míralo. No sé qué más cosas he hecho, pero se me habrá olvidado seguro. Si queráis. Nos vemos. Pues bueno, son las ocho y media de la mañana. Voy a seguir andando, o que estoy muy motivado. Es decir, empezando a tener calor. No sabe lo que es valorar hasta que lo perdemos. Salir a la calle. Fumar ceporros. Y ser feliz. Hombre, broma. Que... Nada era así un vídeo así de reflexión. De... Para mí mismo. O sea... Esto es consumo propio, ¿sabes? Esto es como... No sé qué me traes fuera de aquí. Si podéis salir por la mañana, un día a la semana, un día al mes. O sea, salís a las siete de la mañana. Bueno, temprano. Tornado antes de dar a las nueve, ¿sabes? Dar un paseo, dar una vuelta y de verdad, que estaréis muy activados. Gracias. O sea, salís a las nueve. ¡No! O sea, salís a las nueve. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!